estamos viendo acá ya los los pollos ya están en la parrilla cuál es el gallo lazaro o ese es el gallo y las otras las gallinas sí o sea que o sea que el gallo se llevó la gallina para no dejárselas a otro gallo aquí estamos viendo las gallinitas y el gallo como dice lazaro aquí vemos a lazaro que fue el hombre que capturó las gallinas acá en el carrizal acá se puede ver ya la sopa preparándose también con las verduras aquí vemos a lupita ya preparada también para esperar la gallina va lupita ya casi va a estar lista para comer va lupita así le dijo a usted y por dónde por dónde le dijo que iba yo no sé el viejito los mandó a tres más villas y no eran a buscar villas y qué cree usted que anda buscando ya lo perdió ya ya lo perdiste también también anda por allá rubén si no a lupita está duro esto lupita acá vemos a niacanda es su nombre va maría maría alejandra va miña alejandra membreño cuántos años tiene ya ni a mi alejandra yo casi ya va por los cien ya ya casi poquito va ya poquito va pues vemos a ni alejandra yo digo que se le dan y ya son ochenta y seis años por ochenta y diez años pues yo por allí anda va el 27 de junio vaya yo acérquese allí que su esposa está enojada con usted el 27 de junio cumplí 85 y entramos a 86 a los 86 acá vemos a niatrine con ya para 86 años y gracias a dios bien vivido verdad bendito dios así es vemos esta pareja te enojada la lupita a tomarte una foto no te da vergüenza que que deja la mujer votada que no tienes mujer mentira me hiciste quedarte me hiciste no te da vergüenza te enojada yo no sabía que vos quisieras andabas vos sola andabas vos solo no tenemos herba vos solo te mantienes para que si hay pego si quieres andar para arriba para abajo como una yegua andes con la yegua si quieres andar pues te molote vemos a yeyo asustado ahorita que pasa mister yeyo ya tenes varios varios días de estar enojado conmigo me gritaste haces lo que vos queres conmigo ah te dije cambiate cambiate no tu mama a quien se amarrió a mi dijo ella que yo no le lavaba y teniendo ropa y limpia hasta te la saque yo para que te cambiara te bañara no te dije yo para que se componga que le tiene en la casa mía es la culpa porque viera oye miedo le tiene mía miedo le tiene mía para que se compuerte verdad que cuenten bien que no anden sintiendo la gente vaya Lupita yeyo vaya denle un abrazo yeyo a Lupita y pídele disculpas porque se había ido a tomar una foto si donde viene lo ha perdonado de sin ser cuenta vaya es lo que quiere vaya 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 eso es lo no es que ya está contenta si eso es lo que le encanta a ella ahora si ahora si todavía no la convence otro más yeyo no la convenciste con ese ya con el otro si vamos a ver vamos a ver vaya dígale que usted la quiere mucho hable con ella pues dígale ahí está ahora ella está llorando sentimental que le está pasando pues con dos palabritas ye ya vio como dijo ella misma va que el yeyo es todo un hombre va si es caballo ay es caballo dice si para más de paso yo soy caballero no si no es tan chiche yo diría que había dicho caballo no yo así dijo no es que así dijo la primera vez y lo que pasa que después pero hoy que se equivocó si se equivocó después dijo caballerosamente dijo lastimosamente ella está llorando aquí vamos a hablar no pero pero ella te quiere yeyo Lupita te quiere mucho no le gusta que te separes de ella porque te puede pasar algo mira el bar está enojado ahorita te vas a meter al mar y te lo juegas no te vamos a encontrar y eso es lo que ella no quiere que no lo voy a ir para el mar ni con este hermano le voy a dar ajá para allá ojalá le vaya castiguen los tíos yo le voy a dar que se me da la puta ya tengo todo el pedido con ronco para casi ahora con ronco ahí está nos encontramos acá reunidos en familia celebrando el 4 de julio gracias a una amiga suscriptora que desde mayo ella quería que nosotros hiciéramos el día de la madrecita luego nos pasamos también el día del padre por motivo de que hemos estado vaya muestre de la muchacha y las evidencias por motivo que hemos tenido muchas ocupaciones y la lluvia también están frecuentemente acá en estos lugares pero gracias a Dios hoy lo hemos hecho como la celebración del 4 de julio con amistades acá en el carrizal vamos a celebrar acá con un buen sopón de gallinita asada nos encontramos a unos pocos metros del mar acá vemos a don Beltrán ¿está descansando don Beltrán? buenas tardes buenas tardes descansando descansando ¿le voy a mandar algún saludito a los amigos? todo le voy a mandar buenos saludos a todos a Julio a Licho a todos los que han sido conmigo todos a todos porque yo no le voy a decir porque yo a ellos no los conozco a ninguno para decirle que y yo ya los cogía a todos solo a Licho y a Julio no los conozco pero lo va a ver primero Dios muy pronto así es pues mire don Beltrán aquí alegre está usted va cerquita del mar ahí hay el mar bueno vemos acá don Beltrán bendiciones bueno muchas gracias Dios Dios es único pues como como podemos ver acá estamos a la orilla del mar en el Carrizal los encontramos con nuestros amigos acá celebrando el 4 de julio los trajimos a Niatrine también a visitar a Ni Alejandra acá al Carrizal tenemos a Yeyo también acá que un poco ahorita le está dando partes a la a la esposa que no ni andaba porque si estaba estaba interrogado si no le está enseñando pruebas porque si pero yo veo que Lupita no está muy convencida todavía si te está costando lo Yeyo aquí estoy yo con ya dice Lupita que ya mucho engaño ya así es que ahora tenés que convencerla con un poquito más de técnica ya usó mucha pa si no ya no porque entonces la vas a sentir mal aquí estaba yo ve y a ella no le cuesta ver quién oh ahí vemos a Yeyo ahí está Yeyo ve pero Lupita no sabía dónde estabas ahí eso es lo único que es lo único que no sabe aquí está un buen pero él está probando que ahí estaba si él está probando que ahí estaba aquí está un buen bueno voy a dejar este video hasta acá voy a desconectar en este momento del canal de José Zavala Chirilagua 503 El Salvador adoram Gracias.